Territorio bañado en oro y bronce que transpira vida y atesora las huellas del pasado, el Geoparque Mixteca Alta es el lugar donde la riqueza natural y cultural de la región convergen para enaltecer la ancestral comunión entre el hombre y la naturaleza. Ubicado en la región geológica más compleja del país, la Sierra Madre del Sur, en Oaxaca, este espacio de 415 kilómetros que abarca nueve municipios de la zona, fue nombrado por la UNESCO junto a la Comarca Minera Hidalgo como Geoparque Mundial. Lo que se busca es un turismo alternativo, con el concepto de geoturismo, porque tiene que ver con el conocimiento del patrimonio tanto cultural como natural de la zona. Entonces, el mayor potencial es que uno a través de los recorridos de campo pueda manifestar como la interpretación de su propio paisaje. A pesar de que el Geoparque Mixteca Alta aún no se encuentra abierto al público en general, se espera que con apoyo de las autoridades, instituciones académicas y la población local se logre llevar a cabo el proyecto que estará a prueba durante cuatro años antes de consolidarse. Con información de Ashley Espinosa e imágenes de Alejandra Rodríguez, enviadas Notimex.